Una vez más, el COVID-19 hizo que la carrera Campo Traviesa Cerro Chirripó 2021 cambie de fecha. Una solicitud del Ministerio de Salud en torno a la realización de esta competencia que estaba programada para el próximo mes fue acatada por el comité organizador, por lo cual se acordó trasladarla para el 4 de diciembre de este año. Ese día se correría la edición 33 y desde ya se acordó que la edición 34 se realizaría el 9 de abril de 2022. En el comité organizador reiteraron en que siempre estarán anuentes a la colaboración en la lucha que se libra como país contra el COVID-19.